Incorporándome al servicio Un buen me he preparado para partir señor Incorporándome al servicio Te escucho Un buen me he preparado para partir señor 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 Completarán las tareas, te escucho Ordenes capitán Un buen me he preparado para partir señor Incorporándome al servicio Ordenes capitán, afirmativo Completarán las tareas Ordenes capitán Un buen me he preparado para partir señor 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 Ahora mismo señor Ahora mismo señor Recibido Un buen me he preparado para partir señor Un buen me he preparado para partir señor Un buen me he preparado para partir señor ¡Suscríbete al canal! 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 Completadas las tareas, incorporándome al servicio. Comandante. Rock and roll. Completadas las tareas, Capitán. Así que quieres muestra caro. Estoy preparado. Ordenes, Capitán. Así que quieres machacarte. Completadas las tareas. Te escucho. Completadas las tareas. Completadas las tareas. Completadas las tareas. ¡A sposada! Complet óptimo. ¡Completarás las tareas! ¡Ordenes, Capitán! ¡Completarás las tareas! ¡Completarás las tareas de escurso! ¡Ordenes recibidas! ¡Completarás las tareas! ¡No hay bastantes medidas! ¡Ordenes, Capitán! ¡Afirmativo! ¡Ordenes, Capitán! ¡Ordenes recibidas! ¡Incorporándome al servicio! ¡Anexión completada! ¡Así que quieres machacarme! ¡Estoy preparado! ¡Te escucho! ¡Estoy preparado! ¡Así que quieres machacarme! ¡Estoy preparado! ¡Sí, señor! ¡Así que quieres machacarme! ¡Sí, señor! ¡Bien! ¡Ale algo a lo que disparar! Así que quieres machacarme Te escucho Recibido Ahora mismo, señor No hay bastantes minerales Recibido Dame algo a lo que disparar ¿Sí, señor? Completarás las tareas Completarás las tareas Te escucho Mejora completada Sí, señor Ahora mismo, señor Puente preparado para partir, señor Sí, señor Completarás las tareas Órdenes, capital Depósitos extra de suministro requeridos Depósitos extra de suministro requeridos Sí, señor Afirmativo Completarás las tareas No hay bastantes minerales Sí, señor No hay bastantes minerales Así que quieres machacarme Completarás las tareas Órdenes, capitán Comandante Estoy preparado Así que quieres machacarme Así que quieres machacarme Así que quieres machacarme Así que quieres machacarme Dame algo a lo que disparar ¿Rock and roll? ¡No hay bastantes! Comandante Adelante ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Adelante! Mejora completada Comandante ¡Excelente! ¡Adelante! ¡Vamos, vamos, vamos! Dos puertas están siendo atacadas. Te escucho. A sus órdenes. ¿Qué quieres machacarme? A sus órdenes. A sus órdenes. A sus órdenes. Introducir coordenadas. Sí, señor. Así que quieres machacarme. Preparado y listo. Adelante, cuartel general. Recibido. El rumbo 5x5. Adelante, cuartel general. Así que quieres machacarme. Te escucho. Afirmativo. Introducir coordenadas. No hay bastantes minerales. Destino. Espera. Nos metemos al tiro. Comenzar las tareas. Comandante. Rock and roll. Excelente. Preparado y listo. Así que quieres machacarme. Así que quieres machacarme. Dos puertas están siendo atacadas. Anexión completada. Así que quieres machacarme. Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Así que quieres machacarme. No hay bastantes minerales. Sí, señor. No hay bastantes minerales. No hay bastantes minerales. Mejora completada. Así que quieres machacarme. No hay bastantes minerales. Así que quieres machacarme. Preparado y listo. Así que quieres machacarme. Destino. Poneros el cinturón, chicos. Te escucho. Completarás las tareas. Visto malpreter. Así que quieres machacarme. Ahora mismo, señor. Adelante, cuartel general. Así que quieres machacarme. Estoy escuchando. Estoy escuchando. Así que quieres machacarme. Adelante, cuartel general. Así que quieres machacarme. Estoy preparado. No hay bastantes minerales. No hay bastantes minerales. Así que quieres machacarme. No hay más. Sí, señor. No hay bastantes minerales. Así que quieres machacarme. No hay bastantes minerales. Así que quieres machacarme. No hay bastantes minerales. No hay bastantes minerales. Introducir coordenadas Así que quieres machacarme Destino Entrás y no parte el general Ordenes, capitán ¿Cómo se han preparado para partir? ¡Estoy escuchando! Espectro esperando órdenes de lanzamiento Ordenes, capitán Completadas las tareas Poneros el cinturón, chicos ¡Quien espera! Víctor picado ¡Revido! Estoy preparado Dame algo a lo que disparar ¡Excelente! ¡Local roll! ¡Preparado y listo! Transmitir coordenadas Completadas las tareas No hay bastantes minerales Dos cuerdos están siendo atacadas No hay bastantes minerales Espectro esperando órdenes de lanzamiento Para atacarte Dos cuerdos están siendo atacadas ¡Estoy escuchando! ¡Local roll! ¡Local roll! ¡Local roll! ¡Local roll! ¡Local roll! Órdenes, capitán No hay bastantes minerales Adelante, ordena Así que quieres machacarme Órdenes, capitán ¡Local roll! ¡Local roll! ¡Local roll! ¡Local roll! Comandante Estoy preparado ¡Vamos, vamos, vamos! ¿Sí, señora? Así que quieres machacarme ¡Local roll! ¡Local roll! La base está siendo tratada. Sebanado y listo. Mejora un preparado. La base está siendo tratada. Adelante, cuartel general. Completadas las tareas. Estoy preparada. Dame algo a lo que dispara. Incorporándome al servicio. Intransporto ordenadas. Espera, nos metemos en líos. ¡No! La base está siendo tratada. La base está siendo tratada. Excelente. Trocandrón. Comandante. Trocandrón. Trocandrón. Otros magos. Dame algo a lo que dispara. Estoy preparado. Comandante. Estoy preparado. Adelante. Vamos, 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 Daniel. Excelente. Estoy preparado. Vamos, vamos, vamos. Estoy preparado y listo. Así que quiero sacarte. Comandante. Tus fuerzas están siendo atacadas. Comandante. Ordenes, capitán. No hay bastantes minerales. Te escucho. Comandante. Comandante. Así que quiero sacarte. Por favor, no me da servicio. Tus fuerzas están siendo atacadas. Estoy preparado. Adelante. Trocandrón. Informando. Informando. Así que quiero sacarte. Capacitón. Comandante. Excalibre. Inesperado. Está así. Quiero acercarme. Estás esperando órdenes del oído preparado. Incorporándome el de la bifera. A ver. Transmitir coordenadas y trago 5 coordenadas informando Así que quieres masacarte Destino Incorporándome al servicio Recibido Así que quieres masacarte Así que quieres masacarte Incorporándome al servicio Los vuelos están siendo agarrados Así que quieres masacarte Preparado y listo Espera, nos metemos el lío Adelante cuartel general Así que quieres masacarte Destino Preparado y listo Comandante Así que quieres masacarte Adelante cuartel general Te escucho Recibido Así que quieres masacarte Órdenes capitán Estoy escuchando Dame algo a lo que disparar Adelante Estoy escuchando VF Preparado para partir señor Órdenes capitán No puedo construir ahí Estoy preparado Introducir coordenadas Si señor Así que quieres masacarte Así que quieres masacarte Así que quieres masacarte Adelante Comandante Comandante Preparado y listo Excelente Excelente Rock and roll Comprendedas las tareas Vamos, vamos, vamos Así que quieres masacarte Preparado y listo Rock and roll Completadas las tareas Órdenes capitán Comandante Dame algo a lo que dispara Incorporándome al servicio Dame algo a lo que dispara Introducir coordenadas Así que quieres masacarte Si señor Te escucho Órdenes recibidas Estoy escuchando Estoy preparado Así que quieres masacarte Comandante Adelante Comandante Comandante Excelente Incorporándome Al servicio Nueva misión Estoy preparado Así que quieres masacarme Los vuelos que masacarte Estoy preparado ¡Ahora mismo, señor! ¡Introducimos ordenadas! Comandante, Rock and Cross, adelante. Completa las razones que quieres machacarte. Comandante, Rock and Cross, adelante. ¡Vamos, vamos! ¡Adelante! ¡Excelente! ¡Rock and Cross! Así que quieres machacarte, incorporándome al servicio. Dame algo a lo que disparar. ¡Excelente! ¡Rock and Cross! ¡Estoy preparado! ¡Excelente! Así que quieres machacarte. ¡Los huevos están en el momento! ¡Excelente! ¡Estoy preparado! ¡Estoy preparado y listo! ¡Compleja la venta de la! 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 ¡Dame algo a lo que disparar! ¡Sí, señor! ¡Dame algo a lo que disparar! ¡Rock and Cross! ¡Destino! ¡Poneros el cinturón, chico! ¡Dame algo a lo que disparar! ¡Ordenes, capitán! ¡La base está siendo preparada! ¡Cantilante! ¡Dame algo a lo que disparar! ¡Destino! ¡Me estoy escuchando! ¡Incorporándome al servicio! ¡Adelante, cuartel general! ¡Destino! ¡Me rombo a 5 por 5! ¡Ordenes, capitán! ¡Estoy preparado! ¡Preparado y listo! ¡Excelente! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Adelante! ¡Dame algo a lo que disparar! ¡Desde! ¡Preparado y listo! ¡Excelente! ¡Dame algo a lo que disparar! ¡Adelante! ¡Desuelve su cinturón, chico! ¡Preparado y listo! ¡Dame algo a lo que disparar! ¡Vamos, comandante! ¡A ti que quieres machacarme! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡La base está siendo atacada! ¡Estoy preparado! ¡Estoy escuchando! Dos fuerzas están siendo atacadas No hay bastantes minerales Dame algo a lo que disparar Así que quieres machacarte Rock and roll No hay bastantes minerales Te escucho Afirmativo Dame algo a lo que disparar Destino En rumbo a 5 por 5 No hay bastantes minerales Dame algo a lo que disparar Incorporándome al servicio No hay bastantes minerales Dame algo a lo que disparar Rock and roll Vamos, vamos, vamos Rock and roll Excelente Dos fuerzas están siendo atacadas Así que quieres machacarte No hay bastantes minerales Te escucho Órdenes, capitán A sus órdenes Preparado y listo Dame algo a lo que disparar Órdenes, señor Así que quieres machacarte Completarás las tareas Dame algo a lo que disparar Sí, señor Preparado y listo Estoy escuchando Destino Intranscrito ordenada ¿Qué quieres machacarte? Estoy escuchando Intranscrito ordenada Los fuerzas están siendo atacadas Dame algo a lo que disparar Rock and roll Dame algo a lo que disparar Completarás las tareas Dos fuerzas están siendo atacadas Preparado y listo Vamos, vamos, vamos Dos fuerzas están siendo atacadas Preparado y listo Preparado y listo Adelante Dame algo a lo que disparar Ordenes, capitán Tus fuerzas están siendo atacadas Así que quieres machacarme Dos fuerzas están siendo atacadas Así que quieres machacarme Dos fuerzas están siendo atacadas Comandante A sus órdenes Excelente Estoy escuchando Introducir coordenadas Estoy escuchando Ordenes, capitán Adelante, cuartel general Estoy preparado Introducir coordenadas Incorporándome al servicio Así que quieres machacarme Destino Poneros el cinturón, chico Estos fuerzas están siendo atacadas Los fuerzas están siendo atacadas Estos fuerzas están siendo atacadas Lo quemados Estoy preparado Estoy preparado Ordenes, capitán Preparado y listo Estoy preparado Adelante ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Excelente! ¡Identificar objetivo! ¡Sí, señor! ¡Estimulado! ¡Estoy preparado! ¡Comandante! ¡Identificar objetivo! ¡Dale algo a lo que disparar! ¡Preparado y listo! ¡Incorporándome al servicio! ¡Dale algo a lo que disparar! ¡Destino! ¡Destino! ¡Estoy preparado! ¡Destino! ¡Absolutamente! ¡Vamos a construirlo! ¡Vamos a construirlo porque hay un buen servicio que quiere! ¡Vamos, señor! ¡Vamos, señor! ¡Vamos, señor! ¡Vamos, señor! ¡Vamos, señor! ¡Vamos, señor! ¡Irde algo a lo que disparar! ¡¡Destino! ¡Estoy preparado! ¡Órdenes, señor! Discución. Transmisión. Fija un recorrido. Fija un recorrido.